Esta es la cuarta edición, pero es un festival que ya está, creo que, plenamente consolidado. Ha tenido Loles, yo me acuerdo que hablábamos el pasado año, que tenía algunas dudas por la dificultad, a veces que resulta el tener todo el respaldo económico, pero siempre le decíamos, Loles, no lo podemos dejar y tenemos que seguir adelante con este proyecto. Es un proyecto muy importante y, aunque es joven, es muy maduro. Y si no, basta tan solo con ver todas las actividades programadas, donde hay guionistas, hay actores, hay técnicos, hay responsables de animación. Hay un programa muy amplio, muy variado, que hace que no solo los almerienses disfruten del Festival de Cine Joven, sino también otros muchos jóvenes que vienen desde fuera de nuestra provincia. Así que felicitar a todo el equipo de Cine Joven por el trabajo que está realizando y por parte del Ayuntamiento estaremos ahí respaldando siempre que podamos y en la medida de nuestras posibilidades. Este año venimos con la idea de la vitamina que necesitas, como bien podéis ver en nuestra programación, en las cajitas de vitaminas, tanto en nuestro cartel diseñado por el almeriense Pablo Parra. Bueno, pues nos dimos cuenta el año pasado de que somos un festival, al final, de autoayuda, ¿no? De autoayuda para la gente joven que se dedica al audiovisual, gente joven y no tan joven, que en este momento tan difícil que vive España en general, que ya vamos superando, ¿no? Pero en este momento de crisis, cuando salió el festival, nos dimos cuenta que necesitábamos una motivación extra, la gente joven, una motivación en la que profesionales nos dijeran que, bueno, que las cosas cuestan, pero poquito a poco y luchando contra las tempestades salen adelante. Entonces necesitaban esa vitamina, ¿no? Y no, y no, y no, y no, y no, y no.